Nos sentimos como muy tristes por lo que pasó, por el resultado más que todo, pero parte de ello me quedo con el esfuerzo, con el sacrificio que se hizo dentro de la cancha, todo se entregó el máximo, creo que quedó hasta la última vota de sudor quedó en el campo y bueno, en verdad triste, muy triste por el resultado final. De ahí en más, como tú sabes, ya me ha tocado jugar en esa posición, sí tenía un par de años de no desempeñarla, pero lo que ha recorrido, lo que es manejo de posición, lo que es manejo, por así decirlo, del partido, sí podíamos hacerlo y bueno, esperamos haberlo hecho bien para el fin del equipo. ¿Qué significa para un futbolista los penales, Johnny? Bueno, una definición que, como se dice, injusta, ¿no? Porque la forma en que se decide, pero cuando hubiera un fallo, voy a fallar a Fonseca y después le tocó a usted, ¿qué pensó? Bueno, de verdad, buenas noches primero. Pues complicado, un poco de mucha presión, la verdad, cada vez que te toca, y más cuando es una definición así, a la vez saber que también definías si podías fallar el penal y podías definir ya la serie a favor de ellos. Y si no, anotando, pues podíamos forzarla por lo menos a que ellos fallaran o tapáramos el último, así que es bien difícil, bien muy difícil por todo lo que al final, como te comento, el resultado es complicado, es triste para nosotros, pero de igual manera cada uno de los pobres, tanto de ellos como de nosotros, pues fueron muy buenos y a Jaro, pues a darle todo el apoyo del mundo. Creo que le pudo haber tocado a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ellos o a mi persona igual, y en este momento, pues tuvo la mala oportunidad él de no anotar. ¿Hay frustración al final del partido, después del desgaste que se hizo de someter a un equipo importante en nuestro país, el máximo favorito, y caer en la forma en que termina cayendo el equipo al final? No, 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 no. La verdad que frustración no, porque decir frustración también sería menospreciar el trabajo que ellos hicieron, menospreciar el esfuerzo que hicimos nosotros. La palabra creo que es un poco triste por el resultado final, pero la verdad fue un partido que al igual que como en cualquier situación pudimos haber ganado nosotros, dentro de los 90 minutos, un gol pudo haber sido definitivo para ambos bandos. Y bueno, felicitarlos a ellos, felicitar a los compañeros por el esfuerzo, por el sacrificio que se hizo, pero como te digo, muy triste por el resultado final.